Hola a todos, hoy unas ricas endivias rellenas Y comenzamos picando 9 palitos de cangrejo o también llamados surimi Yo primero le voy a dar este corte, pero luego voy a volver a repasar con el cuchillo para hacer trocitos más pequeños Para que cuando rellenemos las hojas de endivia nos resulte más fácil ¿Veis? Así como estáis viendo Aquí ya los tengo todos y los voy a añadir a un bol Esta receta queda muy bien para las fiestas en navidades Como primer plato o entrante queda estupendo, suele gustar mucho a todo el mundo porque es un plato muy suave Yo por mi parte os lo recomiendo Y ya que vienen las navidades están a la vuelta de la esquina Y vamos a hacer lo mismo con el pepinillo Lo vamos a trocear y lo mismo, trocitos muy pequeñitos Aquí ya los tengo y ahora a continuación vamos a picar lo mismo, igual el tomate Ahora a continuación le vamos a añadir dos latas de almuerzo Atún escurridas que no tengan aceite Y ahora vamos a preparar el aliño, el aliño tenéis que seguir estos pasos Está buenísimo, ahí tengo dos cucharadas de queso azul en crema Y aquí un yogur natural sin azúcar Y yo le voy a añadir tres cucharaditas pequeñas Y vamos a mezclar Cuando ya tengamos bien disuelto el queso con el yogur Le vamos a añadir tres cucharaditas pequeñas de aceite de oliva Una, dos y la última Mezclamos bien Y ahora cuando ya lo tengamos ¿Veis como queda? Mira os lo acerco para que lo veáis Así os tiene que quedar Le vamos a añadir sal a nuestro gusto Este aliño lo podéis hacer en dos formas O por ejemplo ya el relleno que hemos hecho antes Lo mezclamos y lo echamos ya a las hojas de las endivias Y la salsa la hacemos por arriba La echamos un poquito por arriba en cada hoja O así como yo lo voy a hacer que me gusta más Porque llega a todos los ingredientes Se mezcla la salsa en todos los ingredientes Ya como a vosotros os guste más Mezclamos Y ahora aquí yo tengo doce hojas de endivias ya limpias Lavadas Y las vamos a rellenar ¿Veis? Así La verdad que es que queda un plato muy rico y muy vistoso Aquí ya las tengo todas rellenas Y ahora le añadimos un hilito de aceite a cada una de ellas Muy poquito Yo lo he decorado con este tomate Y así lo he presentado Espero que os haya gustado ¡Suscríbete al canal!